Antes de irnos, veamos. Colony Penal, el planeta de las celebraciones. A ver. Te veo el coli. Una gran celebración. ¿Quién se hace cabra para sacrificarlos? ¿Tú? ¿Patrick? ¿O José? ¿Cualquiera de los dos? ¡Padre! ¿Qué personaje va a salir ahorita? ¡Linei Lineth! ¡Linei Lineth es de la presentación de Linei y Lineda! Y el que está hablando es Arlechino. ¡Caterina! ¡No! Nie... ¡Jamás ambiciosa es eso! Esos son los ¿Cómo? Dos, tres mujeres y un hombre Bien expectativo, ah no, dos Gracias Gracias Honka está el reel por darnos más waifus god Acepto, lo acepto Soy Honka y Lover Otra waifu god Una, una masoquista Una loca, una masoquista Tú no me interesas, vete Si no eres tan simpático como Dr. Ratio, vete Está cool pero Y una pequeña Y monja aparte, ah Oh, el personaje va a estar, oh, si sale este personaje va a estar guapísimo, ah Oh, se le ve bien creepy, ah Me ha gustado, ah Y si son solo enemigos, ya, que se puede hacer Y con esto ya entramos a la, al nuevo mundo, el colon y penal, no Puede estar guapísimo, ah La bufaron Aprende Genshin, lo malo que ya le van a después ponerle un Le van a poner un botón y nos van a quitar todo el morbo Pero ya Después de este personaje Le van a poner un botón y ahí si nos van a cagar, ah ¿Cuánto vamos? Apuestas Apuestas que este personaje Va a tener un botón Y no va a salir así, ah Van a ponerle mucha más ropa ¿Cuánto vamos? Una cien suscripciones Me gustó la monja Está, uh Es, es un espíritu Es un maniquí Está, uh, buena Ojalá no, ya les digo Es que eso pasó con ¿Qué ha pasado con los personajes de Genshin, ah? Le van a poner un botón ahí, bien Bien en la cara Personaje esado Típico personaje medio masoquista Espero que sea tanque el personaje Tipo Fushuanga No están, están guapos los personajes ahorita que presentan, ah Tengo fe en que no suceda Están guapos los personajes, ah Me gustaron bastante Es oficial, sí Es oficial, es del Del, eh Del japonés Ha de haber salido en el, sí Salió el con que está el rey de la normalidad La noche del fuego eterno se llama Aquí está la de inglés Es oficial, muchachos Tengo fe, ¿Cuál es tu favor? ¿Cuál es su, cuál es su, cuál es, a ver ¿Cuál es su favorita? A ver, a ver Encuesta Aunque la Loli me, me parece espectacular el concepto, ah Me la, me parece espectacular el concepto, ah Que sea solo un, un maniquí Y que esté bien creepy Me parece buenísimo el concepto esto, ah Me parece Buenardo esto, ah Nadie va a lanzar por el tipo porque La tipa me parece La tipa me parece Me parece bien, ah No sé, me gustó más la, la actitud de ella Eh, ¿para qué decirte? Este tipo no me, no me llamó la atención de nada No me llamó la atención, ah No es Luacha para llamar, porque Luacha me llama la atención Doctor Ratio me hace reír, me llamó la atención Dan Gen Invivitor se llama la atención y Jin John Pero este no me llamó mucho, ah Creo que fui el único que votó por la sadista Y yo también creo que, yo también voté por la sadista Yo también voté por la sadista Igual vamos a tratar de sacarles a todos, ah Ron May tiene escote y no lo censuraron Ah, puede ser, ah Pero Topaz, sí Topaz, esos No saben Topaz le censuraron Yo no sé por qué A Topaz la censuraron Pero Topaz es censurada Topaz le pusieron aquí un Un, aquí un botón ahí Insostenible para el mundo Y en todos los Splasher antes Que, que se haga Topaz Y en sí, Topaz, ¿qué muestra? Muestra menos que muchos personajes Que, menos que muchos personajes, ¿ah? Y le pusieron ahí un, un Un, ahí un Un botón insostenible Y que Ese botón no No da peso a lo que sostiene, ¿ah? No da fuerza Intentaré ir por las Tres, pero más Por la sadista Y la Claro, por la sadista y la periódica Yo voy a lanzar, ah Aunque ya les digo En concepto En concepto Esa es la mejor Esa es la mejor en concepto, ah De todos los personajes Que se mostraron aquí Ella es la mejor en concepto, ah En forma Sí El personaje es así Pero se le puede cambiar a esto En jugabilidad Puede ser el mejor personaje Que salga en esta parte, ah La prioridad es la sadista Pelo plateado tampoco Y Moco tampoco Y la de pelo tampoco, ¿ya ven? Pero ya les digo Topaz le censuraron Topaz le censuraron Está guapísima la peli roca Sí, está Por ser peli roca A mí también ya me atrae Solo por ser peli roca Espero que venga con una música rock Una música rock así Media heavy metal Cuando la presenten Quedaría goza Quedaría goza Ella con una música media Elegante así Pero con oscuridad en el fondo Con la misma canción que estaba aquí Le quedaría bien a ella Sadista y todo Quedaría bien Este va a ser Skip Y esa con una música lúgubre Y potente Es que el concepto me encanta No la van a censurar Esperemos que no la censuren Esperemos que no la censuren Que le pongan aquí Algún collar Algo raro Esperemos que no la censuren Eso toca ver Cuando ya presenten al personaje Pero me gustó Bastantísimo Me gustó Bastantísimo Y se dan cuenta Que estamos hablando De estos cuatro Y no hablamos de él ¿Qué les agradó? El duque Como le dicen No sé si será jugable Muy parecido a tornillos A tornillo Tornillos Y tornillos Ya saben que no me gusta Como que le falta algo Para ser simpático Este personaje Como que muy visto Ya el personaje Para que me guste Muy No me gusta mucho Que se hacía Me hubiera gustado más Que tuviera una capa grandota ¿Se han visto ese anime Del tipo que es La novia del Del mago Creo que se llama Este Me hubiera gustado Mil veces así Como él Que Que así Lleno de fuego Así que no me Agrade mucho Tornillos Lo voy a skipear Yo también Y les digo Hubiera quedado algo así Que es Que le veo elegante Y potente Y que da también Un poco de terror Que el Que así Lleno de fuego Como que ya le perdí El interés Totalmente Sé que es un personaje De fuego Basado en Demonaco Y listo Pero que regalen Un 5 estrellas No afecte Imagínate lo que va a ser La 2.0 Imagínense La 2.0 Si Sin ser nada Nos regalan Un 5 estrellas 2.0 Nos regalan Hasta un pase De batalla Gratis Capaz Nos regalan Un pase De batallas Nos regalan A tu hermana A tu tía También Imagínense Que enching impact Creo que va a ser A tu prima Nos van a traer Listo El aniversario Va a ser Goda Oh Jejeje Jeje Jejeje Jejeje Jejeje